¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nuevamente en un nuevo vídeo tutorial de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hacer unas alas gigantes, pero no de espaldera, sino estilo manga, para que la ala tenga movilidad. Si unas mangas me han pedido un evento, vamos a hacer un evento de alas. Voy a hacer varios tutoriales sobre los diferentes tipos de alas que voy a hacer. Algunas van a ser mochila, otras van a ser con tela, otras van a ser con pluma, otras van a ser manga. Quédense porque seguramente les va a gustar. Ahora mismo, después del intro, seguimos con los materiales. Ok, pues materiales para realizar estas alas. Vamos a necesitar dos varillas de madera de unos 50 centímetros de largo. Son cilíndricas. Vamos a necesitar más o menos dos metros de tela negra barata, porque va a ser la parte que vamos a usar de forro, digamos de fondo, para poder pegar las plumas. Yo utilizo una tela que se llama stretch, no sé si en nuestro país ya una tela baratita, de algodón, de hilo, puede ser. Luego vamos a necesitar también pelo, pelo negro, en este caso porque voy a hacer unas alas negras. Pelo negro con medio metro tengo suficiente porque el pelo es un poco más caro. Luego vamos a necesitar máquina de coser, aguja, hilo, pistola encoladora, fieltro negro. Después yo le voy a poner un chaleco, sí, pero si no tiene chaleco se puede fabricar una especie de cuello para poder agarrar las mangas al cuello y que no se me caiga. Necesito algo, yo tengo un chaleco comprado hecho, pero lo puedo pegar a cualquier pieza que yo haga. Y luego también voy a necesitar plumas. Yo compro plumas baratas, chicos, vayanse a los mayoristas. Plumitas pequeñas, baratitas, sí, para que puedan comprar mucha cantidad. No piensen en comprar plumas de avestrú, ni plumas de gallo. Bueno, de gallo como muchos si quieren, pero tampoco lo veo necesario porque pierde un poco el efecto que yo quiero que parezca una ala de verdad. Entonces, bueno, nada, espero que les guste. Lo único que sí va a estar subtitulado en algunas partes porque el audio no era muy bueno, entonces lo voy a subtitular un poquito. No subtitular, lo voy a doblar al vídeo para que se quede bien clara la explicación. Muchas gracias, chicos. Seguimos. Esta es la manga diseñada. Tengo el largo del brazo, que son 70 centímetros, más la extensión de 50 centímetros, que es el palo, que son estas varillas cilíndricas que les he comentado en los materiales. Esta sería la sisa normal de una manga que iría doblada a la mitad, superpuesta. Y esto sería la parte donde cae mi ala. Como saco del codo directamente de los 70 centímetros que yo tengo en mi manga, la divido a la mitad, que serían 35 centímetros. Y de ahí saco 50 centímetros hacia abajo, que sería la profundidad máxima de mi ala. Y le doy esta forma circular. Aquí ya tengo la manga puesta en la tela del ala. He agrandado un poquito más, para que me quede un poquito más larga el ala. Y he puesto de esta forma, no la he puesto recta, la he puesto en forma de pico, para que tenga una forma más, digamos, de ala, y no tenga el corte tan profundo, digamos. Así va quedando el ala en la tela. Con el pelo, que les comenté, solamente voy a hacer la parte de la manga. O sea, la parte superior del ala es un pelo corto, así que yo compré para hacer unos gorros. Lo único que hago es la parte de la manga y donde iría el palo del final. Sí, esto sería todo. Ahí me quedó un pedacito, yo le voy a llapar un pedazo, porque me quedó corta la tela. Así va a quedar. He pegado todo el pelo negro. Tiene el palo aquí. Sí. Y esta es la forma de la ala. Después esto también le vamos a poner un cuello, pero bueno, ahora empezamos a pegarle la decoración. En el fieltro dibujo las plumas. Tienen diferentes tamaños, sí, porque van a ir en degradé. Las de las puntas aquí, por ejemplo, esta tiene 35 por 12 centímetros de ancho. Dibujo una cruz y luego le doy la forma de pluma. Esta que están aquí, por ejemplo, tienen 30 por 10 y estas tienen 25 por 5 centímetros. Las dibujo siempre dobles, sí, porque van a ir pegadas una sobre la otra porque lleva un alambre por el medio. Siempre en degradé. Una vez recortadas todas las plumas dobles, lo que hago es ponerle una varilla de alambre de 8 milímetros. O 6 milímetros, sí, la pongo por el medio de la varilla y pego una tapa con la otra, sí, como estáis viendo aquí en la imagen. Bien, todo lleno de encoladora, con mi pistolita en silicona caliente o puede ser también con silicona fría o al pegamento que ustedes quieran. Lo que tengo que tener en cuenta, muy importante, que en la punta inferior de la pluma no lo pego. Lo dejo como una lengüetita abierto, sí, porque de esa lengüetita va a ser la unión que yo voy a tener con el ala principal. Ahora les muestro cómo quedaría. Sería de esta manera. Esta última lengüetita no la pego, la dejo libre. ¿Sí? Perfecto. Ahora tengo la ala cosida, tengo las plumas desplegadas y lo que voy a hacer es agarro la más, la pluma más grande, la doblo a la mitad, la coloco aquí y la pego en la punta. Y de aquí hacia abajo voy pegando en orden progresivo, en orden progresivo, en orden progresivo, por tamaño, las demás plumas que tengo cheque con fieltro. Bueno, aquí como verán ya tengo posicionada, voy a pegar cada pluma y después he conseguido estas plumas de dos tamaños que son estas. De estas voy a poner menos cantidad y las voy a colocar entre medio de las intersecciones de estas, de cada pluma, salgo una por fuera. Y de estas más pequeñas, de estas, voy a rellenar toda esta parte. Comienzo a pegar todas las plumas por la solapita, por la solapita que dejé libre, voy a pegar todas las plumas como las tenía posicionadas previamente, con alfileres, todas, todas, una por una, primero de un lado y después del otro. Y después ya lo que me queda es empezar a pegar las plumitas, como les he comentado, entre las intersecciones pongo las más largas y después las más pequeñas las voy intercalando, primero voy pegando desde abajo hacia arriba y completo toda, toda el ala de esta manera. Bueno, así, voy pegando de manera escalada, poco a poco, lo que pasa es que ande mucho negro, se puede desenfocar la cámara, ahí está. Voy pegando poco a poco y voy rellenando todo, todo, ¿sí? La idea es que las más grandes estén abajo y las vamos a más pequeñas. Bueno, aquí seguimos, hemos pegado esta parte de aquí arriba, ¿sí? Yo voy poniendo, a ver, de más grande a más pequeño hasta el filo del pelo, ¿sí? Y las plumas más largas las estoy poniendo intercaladas entre los espacios que yo tengo libres, ¿sí? Y después voy rellenando desde más grande a más pequeño intercalando, ¿sí? De manera triangular, las plumas y así se va completando. Y así va quedando. No sé si se alcanza a ver. A ver, me estoy filmando a mí mismo porque no sé si se vea mucho. Pero bueno, esto quedaría un ala, ¿sí? Ya tengo las dos alas totalmente terminadas. Sí, lo que pasa es que no es una idea, pero vamos. Está todo pegado con plumas. Todo pegado con plumas. Pegadé. Y del otro lado, también. ¿Vale? Todo pegadito con plumas. Te vamos a sacarle bien los pelitos de la encoladora. Todo pegado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí está la otra. Tengo las dos alas, que son como dos mangas, con un palo en la punta. Con el palito este en la punta para hacer la extensión de la ala y poder agarrarlo. Yo tengo un chaleco negro, también. Lo que voy a hacer, lo único que voy a hacer, va a ser pegarle la manga al chaleco de esta manera. De pelo. ¿Sí? Entonces yo directamente me pongo el chaleco con la manga y todo listo y terminado. Lo posiciono y coso toda la manga alrededor, ¿sí? A mano lo tengo que coser, porque es que si no, de otra manera no puedo. Bueno, y así queda, ¿sí? Las alas, las mangas, alas terminadas. Como ven, el tamaño. Tiene movilidad, puedo cerrar, abrir. ¿Sí? Y con el cuello, la parte de arriba como que he terminado con el chaleco de pelo. Si les gusta mi canal, se pueden suscribir. Muchísimas gracias. Yo soy David y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.